¡Suscríbete al canal! El superviviente Pascual va a visitar otro pueblo de ellos que es Pinevale, Pinevale, ¿no? Se llamará Pinevale, Pinevale, como queráis decirlo, como queráis decirlo. La otra vez se escapó de la ciudad, de Cranston escapó con vida, aunque no lo pudisteis ver, simplemente más que nada porque se cayó la partida y cuando salí ya estaba fuera. Pero bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora ya, visto lo visto que este juego ha ido cayendo un poco en decadencia y en el olvido, va a ser visitar todas las ciudades y localizaciones, que no me ha salido bien, perdón, del mapa. Pinevale siempre es un lugar donde hay batalla, donde hay guerra, es un lugar donde siempre suele surtir mucho PvP. Así que es posible que me encuentre algún capullo por en medio, alguno o alguna patrulla, alguna humana patrulla, una patrulla de humanos que me peguen un buen tiro. Este juego ya ha ido decayendo bastante porque lo han dejado bastante olvidado por cosas como, por ejemplo, el Satter Skies. Satter Skies, Squais, no sé cómo se pronuncia bien. Os dejaré aquí el enlace porque ahora están más liados con este y este lo que han hecho es caparlo por todas partes. Caparlo en el mapa, ya el mapa ya no es tan grande como habéis visto, ya no se pueden construir casas ni refugios. No se pueden hacer varias cosas y ahora solamente es guerra y sobrevivir, recoger cosas, repararlas y sobre todo ahora hay más armas y más munición por todas partes. Ahora me estoy adentrando aquí con el culo un poco apretado porque por aquí seguramente puede que salga algún capullote o algún tipejo. Hay que estar al tantos y con la oreja así puesta bien fuerte para escuchar si hay pasos, disparos o alguna cosilla entre medias. Ya cuando he ido entrando he escuchado algún tiro que otro así que por aquí hay guerra y no me extrañaría nada que me encuentre algo entre medias. ¿Qué os había dicho? Preguntan dónde hay PvP y ya están diciendo el nombre de la ciudad. ¡Estupendo! Pues ahora tengo que ir con ojo a vizor porque os recuerdo que estoy solo y si hay una patrulla podrían volarme bien el culo. Hay que ir con mucho cuidado. Mira un tipo, un tipo, no sé si me ha visto, no sé si me ha visto y no sé si está solo. Así que lo suyo va a ser tratarse con cautela y mirar de buscar un escondite. A ver, mirar de buscar un sitio por si acaso. Es posible que venga a seguirme o que llame a sus compis. Y eso puede ser un poco desagradable. Ven, no me gusta nada por eso mismo, porque si me matan se me acabó el arma y estoy de munición pues por los suelos. Me cuesta mucho encontrar munición últimamente por aquí. Aunque le hayan hecho para más batallitas, no sé. Ya están dejando los zombies un poco de lado, por así decirlo. Aparecen, porque están ahí los sitios igual. Pero ya no es lo mismo. Está esto cambiando demasiado. Ya no sé hacia qué punto está mirando, ni en qué dirección, ni cómo acabará todo esto. Y mucho menos cómo acabaré yo. Ahora mismo que estoy aquí escondido, no tengo ni idea. Tengo que ir andando con cuidado que no se me escuche tanto los pasos. Pero veo que esta personaja, este personajote que estaba por ahí mirándome, no me está persiguiendo. Por lo menos eso es lo que parece por ahora. Ya ha pasado un ratillo y se ve todo muy tranquilo. No se escuchan disparos, ni se escucha nada extraño. Así que una buena ocurrencia ya es salir de ahí y no estar todo el rato escondido. A ver si encuentro municiones o algún otro tipo de arma. Porque esto de ir con la escopeta, esto para disparar de lejos, es un poco mierda. Es raro el que va con la escopeta. Normalmente van con fusiles de asalto, pero, joder, siempre tienen balas esta gentuza. A ver, estas cosas, esto no lo tenía. Y esto sí, pues esto al suelo. Ya está, 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 ya está. Vale, vamos a vigilar porque nunca se sabe. Ya he visto un tipejo que estaba justamente en este edificio. Y ahora lo estoy todo bordeando, no sé, a ver si lo encuentro. A ver si lo veo por algún sitio. Pues bien, al final salió un enemigo por la espalda así de sorpresa. Y como no, pues me hizo trastras por detrás. Y adiós Pascual. Pascual ha vuelto ahora y ahora está sin armas, solo tiene una pistola. Tiene otras armas, pero no tiene munición. Estoy bastante contento con esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues como yo quiero visitar el pueblo y soy un cabezón, pues cojo y me voy con la pistola. Y me voy escabulléndome por aquí, por los rincones y nunca pasar por carreteras. Porque por carreteras estará toda la pandilla armada. Esto está rebosante de gentuza. Esto está que rebosa. Esto rebosa amor y cariño por todas partes. Ahí abajo tenéis a toda la panda. A toda la chupipandi que ya sale en dirección a la ciudad para volarse los sesos los unos a los otros. Yo voy a estar vigilando y expectante a ver hacia dónde van y a ver hacia dónde se mueven. ¡Uy! ¡Hostia! He disparado aquí, pero no se puede disparar en el 6-zone, ¿no? Lo que pasa es que no le daño. Ahora se puede disparar también. Pues ya he hecho ruido. Ya saben que estoy aquí arriba. ¡Hola, muchachos! Da igual, no nos podemos matar, se supone aquí. Pero bueno, yo os vigilo y os miro a ver hacia dónde vais. Porque yo no me fío un pelo de vosotros. Estos tienen pinta de ir juntitos. Y habrá alguno que se quedará solo. Hay que cazar al solitario. Ya estoy pensando en cazar. ¿En cazar por qué? Por quitarle sus armas, jolines. No puede ser. Quieras visitar una ciudad y tenga que estar de estas formas. Esto no son formas. No son formas de vivir. Así no vive nadie, tranquilo. ¡Amigos! Ya se están. Ya están liados. Amigo, no huyas. Amigo. Ven conmigo, amigo. ¡Oye! Ya se ha pirado. Se ha pirado porque, claro, no... Cualquiera se defiende aquí. Se espera, ¿no? A que venga yo. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha desaparecido? ¿Dónde ha desaparecido? Nosotros han subido a las montañas y se han tiroteado todos ahí arriba. Ya, me quedo aquí. Eso, eso. Se hizo. Eso quería escuchar yo. O sea, se están volando aquí los sesos entre todos. Se están dando amor y dulzura en dosis muy elevadas. Tan elevadas que puede ser que provoquen dolores de cabeza, dolor intestinal, dolor anal, dolor testicular y dolores del pariativo del verbo saber. Ya no sé ni qué decir. Ya estoy diciendo tonterías. Vamos a ver, con cuidado. Digo eso porque estoy nervioso. Estoy porque nervioso. A ver, recuerda. Solo tienes una pistolilla. Solo tienes una pistolilla y esto que te... Hostia, ya hay uno ahí. Ya. A ver. No, pero déjale, déjale. A ver, cuidado. Este viene aquí a mí. No, 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 no. Defensa, defensa, autodefensa. Bien, ya sin balas. Pues ya está. Pues ya está. Ellos armados hasta los jete. Y Pascual, que no tiene nada. Vuelto, muerto de nuevo. Esta es la manera de morir cuando uno no tiene armas. Esto. Hijo de perra. Vete corriendo. Corre, corre con tu puta. Eso se te da muy bien. Esta es la única arma que le queda aquí a Pascual en su gitano. En el General Estorague. Es una pistola, un pedazo de revólver, tope de tocho con su mira láser. Pero esto tiene que cantar como una almeja si vas corriendo por la calle. Esto es como aquellas linternas maravillosas que alumbran hasta el sol. Bueno, ya ha llegado el tonto. Ya ha llegado el tonto. Ya está aquí. Ya está aquí. Este es el que faltaba. Hala. Viene aquí, te pega. Yo no sé qué sentido tiene hacer esto. Te doy la espalda para que veas que te ignoro. Te ignoro. A ver, algún momento que se cansará. Porque yo a este tipo de gente es que no la entiendo. No la entiendo. Eres muy tonto. Si me lo haces fuera con esto, te reviento la cabeza. Dímelo en la calle. Dímelo en la calle. A este tengo yo que dejarle un comentario o tengo que dejarle yo algo. Hala. Tú eres tonto y comes pronto. Y si me entiendes, bien. Y si no, también. Me da igual. El superviviente Pascual vuelve a hacer otra internada al pueblo de Pinevale. Una internada donde siguen estando esos maleantes ahí fuera y él solo va con el pedazo de infrarrojos. Donde canta como una almejorra. Canta como una sirena. Es un canto de sirena. Igualmente va a ser una internada así poquito a poco para ver si puedo visitar el puñetero pueblo de una vez. Aunque aseguro que hay días más tranquilos donde visitarlo. Hay que ir tranquilos porque ahora mismo me doy cuenta de que no tengo un arma cuerpo a cuerpo para luchar contra los zombies. Y tendría que disparar, gastar balas y provocar ruidos. Y eso no nos interesa ahora mismo. Ahora mismo eso no le interesa a nadie. Mucho menos a Pascual. A vosotros sí, porque no os va a interesar. Pero a él no. A él no. Eso no. Así no. Medicinas y cosas que debe llevarse encima porque nunca sabe si un zombie le va a morder un brazo, un dedo, el codo, pues la rodilla, el homoplato o todas las partes del cuerpo que puedan morderle. Aunque veo que el lugar está muy tranquilote. Me gusta. Me gusta para ti. Sí, me gusta. He encontrado este fusil pero sin balas. Y esa mujer me está tentando. Dan ganas. Si tuviera balas... No me tientes, mujer. Me estás tentando ahí fuera, haciendo ruidos. Mira, es que dan... Dan ganas, ¿verdad? Dan ganas. Ahora, si lo está viendo alguien fuera, estará flipando. Dirá... Le ha salido un parche a esa chica. Hay alguien en la ventana. Vamos a matarle. Eso es lo que diría más de uno, seguramente. No pasa nadie por aquí. Cuánta soledad cuando necesitaba, cariño. Y nos ha tomado por culotos. Va. He logrado llegar a la estación de policía para ver si habría municiones o algo, pero veo que aquí no sigue la coherencia, sí. Puede haber cualquier cosa en cualquier sitio. Mierda, me ha escuchado un zombi. ¡Oh! No tengo arma cuerpo a cuerpo. Da igual. Da igual. Me habrán escuchado en cuatro estados distintos. Desde Michigan hasta Cancún, por ejemplo. No sé. ¿Es un estado? No tengo ni idea. Me lo he escuchado hasta allí. Mira. Armas. Armas a montones. Pero no tengo munición. Ya no tengo ni espacio ni tengo nada. Esto es una verdadera... Oh, esto sí me interesa. Esto me interesa mucho. Visto el éxito de munición en la ciudad, se me ocurrió pasar por una granja cercana. Se me ha ocurrido esa gran idea porque así, por lo menos, quizá encuentre algunas cositas o más. Yo qué sé. Una mochila, por ejemplo. Necesito una mochila porque tengo una mochila que no tiene nada de espacio. Y a este le voy a pichar un rostro. Este que parece un vendedor de la once. Este zombi parece un cegato. Pues lo ha dejado más ciego de lo que estaba. Ahora que tengo, aunque sea, esta porquería de... ¡Hala! ¿Cómo vine corriendo? Esta porquería de arma, cuerpo a cuerpo, pues por lo menos con esto puedo tirar adelante con los zombis. Para no tener que gastar ni munición ni hacer ruidos. Pero veo que por aquí poca cosa estoy encontrando. Poquita, poquita cosa. Ah, unas patatillas. Pues de la granja del tío Nemesio, pues me voy a llevar este, este, la tubería esta que tiene aquí con unas cadenicas que hacen daño. Por eso voy a llevar. Pues nada, estoy aquí abajo para que lo veáis donde estoy, al lado del Oxford. También lo visitaré. Lo que haré serán vídeos visitando cada localización del mapa para así echarles un ojo, ¿no? Le echo un ojo yo, le echáis un ojo vosotros y a ver qué cosas encontramos por allí. Por lo menos me llevo esta porquería y me llevo poca cosa más, ¿eh? No hay municiones en condiciones, ni buen armamento, ni nada de nada. O sea, esto ha sido una visita estúpida, así que voy a salir corriendo aquí como un loco y los voy a dejar a todos detrás. No tiene mucho sentido seguir así. Así que voy a volver otra vez a Pinevale, a echarle un vistazo a Ail, para ver si hay más gentuza o qué cojones hay allí. A ver cómo está la cosa. De nuevo Pascual ha llegado a la ciudad. Como no, todas las afueras repletas de zombies. Eso quiere decir que la zona aquí va a estar más tranquilita. Porque si no los zombies habrían estado meneándose para un lado o para el otro o estarían muertos. Cosa que los veo yo muy vivos. Voy a ver si los puedo bordear un poco y al que me ataque, pues darle con la tubería. Ya está. Pues tubería, tubería, tubería la que te voy a dar. Pues la has visto. ¿La has visto? Porque tú lo verías. Vale, es la forma de entrada por aquí tranquilamente, vigilando que no haya por ahí un movimiento extraño, que no sea zombie. Un movimiento no muerto, o sea, un movimiento vivo. Pero estos son no muertos, pero los otros también no están muertos. O sea, los llamamos zombies y los otros hijos de puta. Y ya está. Y así lo dejamos apañado. Estos son pobres criaturillas del señor. Estos son seguidores del Rubius. Son todos así. Se mueven de esta manera y tienen esas caras. Vale, pues simplemente limpiamos un poquito aquí la zona. Oiga, no me erupten la cara. Es asqueroso, hombre. Eso es lo más cerdo que me puedes hacer. La gasolinera, la gasolinera cerrada. Como no, como todas. Todas están cerradas siempre, así, de carretera. Están cerradas y siempre hay un señor en una ventanilla que está viendo la tele o algo. Eso siempre pasa. Son cosas que no se vean. ¿Ves? Y este venía con la cara roja. ¿Por qué le ha dado mucho el sol? No es un tipo moreno. Pues parece que el lugar está tranquilito. Así que puedo pasear tranquilamente un poco por Pinebell. Otro zombie. ¡Hostia! Que pensaba que llevaba la arma cuerpo a cuerpo. Llevaba la escopeta. Ahora sí que la he liado. Ahora acabo de hacer un ruido tenebroso. Mira. Mira, ya vienen. ¡Hostia! Ahora no puedo hacer más ruido. Que me van a venir toda la gente. Que no sé si hay gente por aquí. Me han visto encima. ¿Ves? Al final, mira, infectado. Infectado. Nada. Pues nada, hombre. Me tomaré las medicinas. Yo creo que estas medicinas me curan, ¿eh? Por cierto. Vamos a ver. Sí, ¿ves? Me quita la infección. No está nada mal. A ver, ¿otra? Me sube un poco más la vida. Está bien. A ver, ¿otra? ¿Y esto por qué me lo ha bajado? ¡Hostia! ¿Qué me he tomado? ¡Veneno! ¡Qué la píldora de la muerte! A ver, vendaje siempre me lo sube. Joder. Pues vaya... Pues vaya... Vaya. Pues vaya, vaya. Vaya toalla. Pues ya verás tú cómo venga alguien por aquí ahora. Ahora sí que nos vamos a reír. En el pueblo se respira tranquilidad. Tanta tranquilidad que me ha dado por salir a pasear así por fuera al aire libre porque es que no veo nada movimiento por ninguna parte. Lo veo todo extremadamente tranquilo, por lo que eso me ha llenado de confianza. Me llena de mucha confianza, de orgullo y satisfacción. Y por aquí seguramente solo estará todo lleno de mierdas. Pero bueno, a veces hay alguna mierda buena. Alguna cosilla para llevarse encima. Pero poca cosa más. Este pueblo ya está fiambre. Es un pueblo... Un pueblo más que muerto. Esta vez sí que está muerto. Solo están sus zombies por ahí y nada más. Zombies que hicieron el spawn. El respawn o spawn o respawn. No sé si empieza por R o por S. Y están por aquí amontonándose de nuevo. Así que si se están amontonando es que poca gente está pasando por aquí. Hay poca batalla ahora. Poca o nula. Más bien dicho, hay nula batalla. Hay armas pero es que no hay municiones. ¿Yo para qué quiero tantas armas? Es que no me hacen falta. No me hacen falta porque luego el almacén lo lleno de armas pero no hay munición. Me parece bastante estúpido. Luego las encuentras por todas partes. Ya no cojo ni estas cositas porque ¿para qué? Ya no pierdo el tiempo para eso. Antiguamente me ponía a recoger cosas porque estaba montando el refugio y todo esto. Y ahora es curioso porque todo aquello que hice todo ese tiempo fue perdido porque ya eliminaron incluso los mapas. Ya no están ni esos mapas. Y la casa aquí del pobre Pascual ya ni existe. Ya no existe nada. Zombie. Zombie que le voy a dar con esto en la boca. Ya está. Entonces ya no existen ni esas cosas. Ya casi me parece hasta estúpido perder el tiempo recogiendo cosas. Ya lo único que voy a ir haciendo en estos vídeos es lo que he dicho antes. Visitando las ciudades porque así les echo un vistazo y así las vemos todos por si alguno no las habéis visto. Y os interesa por lo que sea. Y ya va siendo hora de salir de aquí. Sí. Y voy a salir a toda velocidad. No me voy a parar ni con ellos. Es que paso. No me apetece. Me va a seguir todo el pueblo. Pero ¿qué más da? Da igual. Así que aquí tenéis este pueblecillo abandonado. Así lo habéis podido ver. Así lo hemos visto todos. Yo no había ido nunca. Es la primera vez que iba. Aquí es un lugar de batallas. Ya habéis visto que ha habido batallas. Por lo menos al principio del vídeo. Ahora está todo muy tranquilo. Eso no quiere decir que no aparezca uno y me pegue un tiro. Pero me extrañaría porque está esto como muy muerto. Está como muy tranquilo. A lo mejor alguien me ha visto corriendo por ahí y ya ha pasado de mí. Ha dicho va, ¿para qué? ¿Para qué? Ese tiene pinta de no llevar nada. Pues nada. Vuelta al refugio. ¿Y a qué pueblo iré la próxima vez? Pues lo veremos en el próximo vídeo. Espero que hayáis pasado un buen ratillo. Y ya sabéis, supervivientes. Aquí estamos. Y aquí estaremos. Que la fiesta no pase. whoo que te han dejado. Que se fire a mí zelfs. ¡Suscríbete!